Es un gran placer para mí estar de vuelta en Chile, yo soy chileno, de Quillota. Y es también un gran placer ver cómo la ciencia y la tecnología tienen un papel fundamental en Chile y esto es reconocido. Como decía Fernando, voy a hablar del tema de invisibilidad. Se puede hacer un objeto invisible, una persona invisible, todos hemos querido hacerlo en algún momento de nuestras vidas, ser invisibles. Ha sido el tema de mitología griega, de ciencia ficción, de libros, películas. En la reciente ciencia ficción, en películas, voy a mostrar unos clips. Que voy a discutir un poco más posteriormente. Gracias. 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 El hombre invisible de la famosa novela de H.G. Wells se hace invisible por un procedimiento químico que hace que su índice de refracción, el índice de refracción determina esencialmente la velocidad de la luz en el medio, sea la misma que el aire. De tal manera que los rayos de luz pasan derecho y no se ve el cuerpo, pero sí se ven los vestidos, el traje, el sombrero, porque eso no ha cambiado el índice de refracción y la luz se refleja. Nosotros vemos a través de reflexión y refracción de luz. El hombre invisible era un químico y este procedimiento es altamente no recomendado, es muy peligroso y además no va a funcionar porque el cuerpo humano es altamente heterogéneo, el índice de refracción cambia mucho. La mujer invisible se hace invisible, como ustedes vieron en la película, creando un campo de energía. No nos dicen cómo se hace invisible un campo de energía de tal manera que los rayos de luz se curvan, no penetran el cuerpo. Y la idea detrás de H.G. Wells, de H.G. Wells, del hombre invisible, de cambiar el índice de refracción, de la mujer invisible, de desviar la luz alrededor de ella para que fuera invisible, son ideas científicas, son las bases de las ideas científicas que voy a presentar. Y el caso de Star Trek, la nave de Star Trek, se hace invisible, haciendo algo parecido a la mujer invisible, pero usando lo que se llaman gravitons. Por supuesto no sabemos cómo hacerlo. Gravitons tienen un campo gravitacional muy fuerte y, de acuerdo a la teoría de la relatividad general, los rayos de luz se van a desviar y el barco, la nave de Star Trek va a ser invisible. Estas ideas, de nuevo, de crear un campo alrededor que desvíe los rayos de luz es lo que vamos también a hacer en la práctica. Y Harry Potter hizo todo esto a través de una capa, la capa de invisibilidad de Harry Potter. La capa de invisibilidad va a tener la siguiente propiedad, va a cambiar el índice de refracción de manera similar al hombre invisible, de tal manera que los rayos de luz se curven alrededor del objeto que uno quiere hacer invisible, como la mujer invisible o Star Trek. Por supuesto que no tenemos un campo gravitacional para poder hacer esto, pero vamos a crear materiales. Y aquí es donde viene la nanotecnología, que se van a llamar metamaterials o metamateriales, de tal manera que tengan esta propiedad. Esto soy yo, invisible, debería ser una demostración, no totalmente invisible. Aquí, aquí mi mano invisible. Las ideas científicas que voy a presentar tienen un nombre que se llama óptica de transformaciones. Y esto rellamó mucho la atención con dos artículos en la revista Ciencia en el año 2006, de Pendry y Etal, controlando los campos electromagnéticos, y Ulf Leonhardt, usando ópticas, óptico de mapa conforme, en la misma revista. Pero esta idea de usar transformaciones, que voy a presentar también, estaba ya presente, y exactamente la misma idea del artículo de Pendry, en un artículo que escribimos con Alan Greenleaf y Mati Lassas, que concierne problemas inversos. Y este es un resumen muy bueno de las ideas de transformación óptica hechas por la revista Science, que declaró las transformaciones ópticas el descubrimiento, uno de los descubrimientos claves del año 2006, el camuflaje último. El descubrimiento clave puede estar en las herramientas teóricas para hacer la capa de invisibilidad. En esa transformación óptica, los investigadores imaginan a la Einstein, que es una analogía con la teoría de la relatividad general de Einstein. Sabemos que cuerpos de masa grande desvían luz alrededor para desviar, para curvar los caminos de las ondas electromagnéticas. La luz es una onda electromagnética, como descubrió Maxwell. Una transformación matemática dice cómo hacer este curvamiento del material, de la luz, perdón, llenando el espacio que no está deformado con un material cuyas propiedades ópticas varían de punto a punto. Esta técnica se podía usar para diseñar antenas, escudos, y muchos otros objetos. De cualquier manera que se pueda mirar, las ideas detrás de la invisibilidad van a provocar una sombra muy grande. Nosotros no queremos sombra. Si hay sombra, se puede ver el objeto, se puede descubrir al menos parte del objeto. Y este es el dibujo principal del artículo de Pendry. Como se puede ver los rayos de luz. Aquí está Harry Potter en la parte naranja. Los rayos de luz van a ir alrededor. Y cuando se mira fuera de la zona azul, que está en la capa de invisibilidad, se ve como si los rayos de luz fueran en línea recta. Esto es lo que veía al hombre invisible. Y esta desviación de la luz es lo que hacía la mujer invisible. Y lo que nosotros hicimos en nuestro artículo que mencioné anteriormente, es lo siguiente. En la parte izquierda tenemos las corrientes que produce un objeto de homogeneidad uno en la conductividad. La conductividad es cuánto se conduce la electricidad. Distintos medios tienen distinta conductividad. Por suerte para Chile, el cobre tiene mucha conductividad. pero esto es homogéneo. La conductividad es la misma en todas partes y las corrientes van en línea recta. Esto corresponde a los rayos de luz. Nosotros construimos una capa de tal manera que las corrientes con una conductividad tal, que las corrientes fueran alrededor y cuando se mide afuera se ve como si fuera el lado izquierdo. No se puede distinguir entre el lado izquierdo y el lado derecho. O sea, todo lo que hay aquí es invisible a las corrientes. Y eso es lo que vamos a hacer. Como dije anteriormente, hay una analogía con la relatividad general. Einstein descubrió que una masa grande provoca una gravedad tal que los rayos de luz se desvían. un efecto de esto, por ejemplo, el efecto gravitacional de lente. Los rayos de luz se curvan y forman un lente. Si hay una masa de gravitación muy grande. Otro ejemplo son los agujeros negros. Los agujeros negros tienen una masa tan grande que todos los rayos de luz se atrapan y no pueden salir. Por eso se llama negro. Y lo que nosotros queremos hacer es al revés. Lo que yo llamo un agujero blanco pero óptico para la luz. Lo que queremos hacer es que los rayos de luz y las ondas de luz vayan alrededor y no penetren estos objetos. Se desvíen alrededor del objeto y que cuando uno los mire parezca que vayan en línea recta. De tal manera que todo lo que está aquí sea invisible. Y esta es la idea de la transformación óptica. Aquí voy a ser un poco técnico pero voy a ser un poco de matemáticas no mucho. Este objeto aquí en la zona sur es lo que queremos hacer invisible. Aquí está Harry Potter y lo que queremos hacer es que los rayos de luz se desvíen alrededor. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Vamos a tomar una transformación. Esto lo llamamos el espacio virtual de tal manera que manda este punto en esta bola. Cuando uno hace esa formación abre el punto estas líneas rectas se desvían de esta manera que es lo que uno quiere y lo que está pasando es que esta bola corresponde a este punto y las leyes y las leyes de la física son invariantes bajo transformaciones. Ese es un principio fundamental. No importa el sistema de coordenadas que uno tome este o este las leyes de la física van a ser lo mismo y un punto es invisible. Uno no puede ver un punto de tal manera que todo lo que está aquí adentro de esta bola este pescado aquí azul es invisible va a ser invisible. Y esa es la idea. Esa es la idea de transformación se usa en la transformación para ir de este dibujo a la izquierda al dibujo a la derecha. y con eso se obtiene la capa de invisibilidad de Harry Potter. Sabemos exactamente cuáles son las propiedades teóricamente que tiene que tener esta capa en este caso de las corrientes y en este caso de los rayos de luz qué propiedades tiene que tener esta capa de tal manera que los rayos de luz se desvíen y todo lo que está dentro de esta bola naranja es invisible. Técnicamente sabemos exactamente cuál va a ser la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética. Pero esto es algo teórico y esta es una simulación basada en nuestro trabajo de lo que hacen las ondas planas viene una onda aquí se desvía alrededor y cuando se ve al otro lado pareciera que fuera la curva recta que había en un comienzo. Esto de aquí. Y también se puede hacer esto hemos escuchado charlas muy interesantes de lo que se puede hacer a nivel cuántico a nivel del átomo o más bajo en un famoso discurso de Richard Feynman donde predijo la nanotecnología lo que quiero hacer es hablar del problema de manipular y controlar las cosas en una escala muy pequeña y también esto se puede hacer con ondas cuánticas podemos hacer invisible objeto a ondas cuánticas de tal manera que se puede usar un microscopio por ejemplo uno de los microscopios que estaba hablando se estaba hablando en la charla anterior de tal manera que se aísla el objeto que uno quiere investigar incluso agrandarlo y la pregunta es si esto se puede hacer en la práctica o no sabemos teóricamente usando esta transformación matemática cómo tiene que ser la capa de Harry Potter y aquí viene el tema de los metamateriales porque las propiedades que tienen que tener los objetos para poder ser invisibles no se encuentran en la naturaleza por lo menos no lo hemos encontrado probablemente son invisibles y estos metamateriales ya se ha escuchado varias veces aquí son materiales esto es un nombre genérico para materiales que tienen propiedades que no se encuentran en la naturaleza y esto fue nombrado uno de los descubrimientos de la década y en la última década los físicos e ingenieros han encontrado nuevas maneras de guiar y manipular la luz creando lentes que desafían el límite fundamental de la resolución de un lente ordinario incluso construir capas de visibilidad voy a dar dos ejemplos de metamateriales ustedes han visto ya algunos Fernando mencionó el caso de índice de refracción negativa como él dijo esto fue postulado por Veselago un físico ucraniano en los 60 y fue un objeto de gran discusión en física mucha gente pensaba que esto no era posible ciertamente nos encuentran todos los índices de refracción que conocemos son positivos y el índice de refracción negativo tendría propiedades muy interesantes los rayos de luz por ejemplo se refractan en una dirección completamente diferente a la que si tuviéramos aire y agua en la dirección opuesta y David Smith y su grupo en el año 2000 construyeron los primeros materiales un índice de refracción negativa que eran estos circuitos en forma de C que en inglés se llaman slit ring resonators que tienen esta propiedad y esto se hizo a frecuencias de microondas esto funcionó a frecuencias de microondas y el caso de la luz visible como vimos también en la charla anterior la luz tiene una frecuencia mucho más alta la longitud de onda es mucho más corta pero esto fue construido por el grupo de Chang en Berkeley tener un índice de refracción negativo para la luz un gran descubrimiento para hacer cosas invisibles sabemos teóricamente cuáles son los parámetros electromagnéticos que van a tener esta propiedad de desviar una toma una onda aquí se va a desviar y al otro lado va a aparecer exactamente igual que al comienzo pero se puede hacer estos materiales o no y el mismo grupo David Smith y otras personas no era exactamente el mismo grupo construyeron estos materiales de tal manera que los parámetros electromagnéticos se acercan más y más a medida que uno se aproxima al centro a los parámetros que sabemos teóricamente que tienen que dar invisibilidad esto también se hizo para frecuencias de microondas y de nuevo se usan estos circuitos en forma de C que se usó para el caso de refracción negativa pero colocados en distintas formas y esta otra otra manera de ver el mismo en este momento esto sería en ese caso sería la capa de invisibilidad de Harry Potter luciría de esta manera por supuesto que eventualmente esto va a cambiar y se puede también hacer en dimensión 3 o más alta y en avión progreso dimensión 3 en particular en hacer estos materiales que tengan estas propiedades y yo vi un artículo en ciencia en que se oculta un objeto debajo de una alfombra es cuando uno pone como pone la mugre debajo de la carpeta de la de la alfombra y la manera de la transformación que se hace en ese caso simplemente la alfombra se aplana tiene una alfombra que se curva aquí simplemente la transformación en ese caso se hace plano se pueden hacer también lo opuesto hoyos agujeros negros artificiales de tal manera que los rayos de luz penetren y no salgan estos son ópticos no son por supuesto rayos agujeros negros gravitacionales y la idea es tratar de hacer en el laboratorio estos para poder hacer experimentos con agujeros negros y esto funciona no solamente para el caso de la luz también funciona para el sonido de hecho el sonido tiene frecuencia mucho más baja la longitud de onda es más alta y es mucho más fácil construir los materiales que se necesitan para producir una zona de completo silencio que está aislada del exterior no se escucha nada usted puede escuchar todo lo que quiera aquí adentro pero no se escucha nada de lo que viene de atrás lo que viene afuera y la persona que está afuera no puede escuchar lo que hay adentro y estos materiales son simplemente construidos de plástico con huecos en lugares estratégicos de tal manera que el índice de refracción para el sonido en este caso sea lo que se quiere teóricamente estos son experimentos que se hicieron y también se puede hacer para ondas de agua también se usa la idea de que las leyes de la física son invariantes bajo transformaciones y en el laboratorio se usó ondas de agua y se construyen estas barras de tal manera que el agua va a ir alrededor y no va a penetrar el objeto que uno quiere cubrir lo llamé lo llamamos invisibilidad para tsunami y voy a terminar rápidamente con otra construcción haciendo una analogía con la relatividad general hacer agujeros de gusano esto ha traído mucho también ciencia ficción una predicción de la teoría de relatividad general se puede hacer un corte en el espacio tiempo puede uno viajar al futuro rápidamente pero esto se puede hacer para el caso electromagnético eso es lo que construimos son gusanos agujeros de gusanos electromagnéticos que tienen la siguiente propiedad se toma un cilindro aquí el cilindro es completamente invisible solamente se ve la luz que penetra y uno puede hacer un código de tal manera de saber lo que viene afuera puede crear un código secreto entre dos puntos del espacio aquí los rayos de luz van alrededor esto es invisible totalmente invisible y uno puede hacer distintos efectos por ejemplo hacer que esto se quiebre muchas veces hacer que el rayo vuelva una aplicación se me está acabando el tiempo que voy a mencionar rápidamente por ejemplo puede tener televisión en tres dimensiones los cables serían invisibles solamente uno puede ver lo que entra y lo que sale todos los cables estarían en tres dimensiones pero son invisibles hay otras aplicaciones que menciono ahí esto es una aplicación divertida uno puede mirar lo que está pasando en su espalda con lentes bifocales la mitad del lente puede ver al frente la otra mitad de los lentes están conectados a estos agujeros agujeros de gusano electromagnético son invisibles pero uno puede ver lo que está pasando atrás entonces puede cuidarse la espalda puede ser muy útil voy a terminar con una frase del autor de ciencia ficción Arthur Clarke famoso que dijo que cualquier tecnología suficientemente avanzada no se puede distinguir de la magia yo no sé si un día vamos a poder o quizás nuestros nietos o bisnietos etcétera van a poder comprar una capa de invisibilidad de Harry Potter es muy difícil predecir el futuro pero sí estoy convencido de que las ideas y los materiales que se han construido para lograr este propósito para lograr índice de refracción negativa por ejemplo como desviar la luz el sonido otro tipo de ondas como manipular la luz van a ser útiles en el futuro Maxwell fue uno de los grandes pioneros de la física uno de los grandes científicos del siglo XIX que postuló que la luz era una onda electromagnética Einstein postuló que cuerpos de masa muy grande van a poder desviar luz lo que nosotros hemos podido hacer con estas capas de invisibilidad hacer una transformación entre Einstein y Maxwell y con eso termino muchas gracias aplausos 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 aplausos